Tú y yo realmente hemos sufrido mucho para poder estar juntos. La gente realmente nos ve como pareja y como una relación muy estable, muy sólida. Pero sin embargo, tú y yo sabemos todo lo que hemos sufrido por culpa de la distancia. Fueron dos años los que estuvimos lejos, viéndonos una vez cada 15 días, sacrificando mucho y teniendo diferencias. Pero aquí estamos, gracias a Dios y al poder de nuestro amor. Y el sueño que yo tengo en esta vida es que me acompañes cada día de mi vida y que me hagas cada uno de ellos más plazanteros con tu sonrisa y tu mirada. Mi amor, este día es muy especial y te lo quiero dedicar con todo, mi amor, y pedirte así mismo, Lucero, ¿quieres casarte conmigo? ¡Gracias!